La angustia de Cristo ante la muerte Y dijo a los discípulos, sentaos aquí mientras yo voy más allá y hago oración. Y llevándose consigo a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo entonces, mi alma está triste hasta la muerte, aguardad aquí y velad conmigo. Después de mandar a los otros ocho apóstoles que se quedarán sentados en un lugar, él siguió más allá, llevando consigo a Pedro, a Juan y a su hermano Santiago, a los que siempre distinguió del resto por una mayor intimidad. Aunque no hubiera tenido otro motivo para hacerlo que el haberlo querido así, nadie tendría razón para la envidia por causa de su bondad. Pero tenía motivos para comportarse de esta manera, y los debió de tener presentes. Destacaba Pedro por el celo de su fe, y Juan por su virginidad. Y el hermano de este, Santiago, sería el primero entre ellos en padecer martirio por el nombre de Cristo. Estos eran además los tres apóstoles a los que se les había concedido contemplar su cuerpo glorioso. Era por tanto razonable que estuvieran muy próximos a él, en la agonía previa a su pasión, los mismos que habían sido admitidos a tan maravillosa visión, y a quienes él había recreado con un destello de la claridad eterna, porque convenía que fueran fuertes y firmes. Avanzó Cristo unos pasos, y de repente sintió en su cuerpo un ataque tan amargo y agudo de tristeza y de dolor, de miedo y pesadumbre, que aunque estuvieran otros junto a él, le llevó a exclamar inmediatamente palabras que indican bien la angustia que oprimía su corazón. Triste está mi alma hasta la muerte. Una mole abrumadora de pesares empezó a ocupar el cuerpo bendito y joven del Salvador. Sentía que la prueba era ahora ya algo inminente, y que estaba a punto de volcarse sobre él. El infiel y alevoso traidor, los enemigos enconados, las cuerdas y las cadenas, las calumnias, las blasfemias, las falsas acusaciones, las espinas y los golpes, los clavos y la cruz, las torturas horribles prolongadas durante horas. Sobre todo esto le abrumaba y dolía el espanto de los discípulos, la perdición de los judíos, e incluso el fin desgraciado del hombre que perfidamente le traicionaba. Añadía además el inefable dolor de su madre queridísima, Pesares y sufrimientos se revolvían como un torbellino tempestuoso en su corazón amabilísimo y lo inundaban como las aguas del océano rompen sin piedad a través de los diques destrozados. Alguno podrá quizás asombrarse y se preguntará cómo es posible que nuestro Salvador Jesucristo, siendo verdaderamente Dios, igual a su Padre Todopoderoso, sintiera tristeza, dolor y pesadumbre. No hubiera podido padecer todo esto si, siendo como era Dios, lo hubiera sido de tal manera que no fuese al mismo tiempo hombre verdadero. Ahora bien, como no era menos verdadero hombre que era verdaderamente Dios, no veo razón para sorprendernos de que al ser hombre de verdad, participara de los afectos y pasiones naturales de los hombres. Afectos y pasiones, por supuesto, ausentes en todo de mal o de culpa. De igual modo, por ser Dios, hacía portentosos milagros. Si nos asombra que Cristo sintiera miedo, cansancio y pena dado que era Dios, ¿por qué no nos sorprende tanto el que sintiera hambre, sed y sueño? ¿No era menos verdadero Dios por todo esto? Tal vez se podría objetar, está bien, ya no me causa extrañeza que experimentara esas emociones y estados de ánimo, pero no puedo explicarme el que deseara tenerlas, de hecho. Porque Él mismo enseñó a los discípulos a no tener miedo a aquellos que pueden matar el cuerpo y ya no pueden hacer nada más. ¿Cómo es posible que ahora tenga tanto miedo de esos hombres y especialmente si se tiene en cuenta que nada sufriría su cuerpo si Él no lo permitiera? ¿Consta además que sus mártires corrían hacia la muerte prestos y alegres, mostrándose superiores a tiranos y torturadores, y casi insultándoles? Si esto fue así con los mártires de Cristo, ¿cómo no ha de parecer extraño que el mismo Cristo se llenara de terror y pavor y se entristeciera a medida que se acercaba el sufrimiento? ¿No es acaso Cristo el primero y el modelo ejemplar de los mártires todos? ¿Ya que tanto le gustaba primero hacer y luego enseñar, hubiera sido más lógico haber asentado en esos momentos un buen ejemplo para que otros aprendieran de Él a sufrir gustosos la muerte por causa de la verdad? ¿Y también para que los que más tarde morirían por la fe con duda y miedo no excusaran su cobardía imaginando que siguen a Cristo cuando en realidad su reluctancia puede descorazonar a otros que vean su temor y tristeza, rebajando así la gloria de su causa? Estos y otros que tales objeciones ponen no aciertan a ver todos los aspectos de la cuestión ni se dan cuenta de lo que Cristo quería decir al prohibir a sus discípulos que tuvieran miedo a la muerte. No quiso que sus discípulos no rechazaran nunca la muerte, sino más bien que nunca huyeran por miedo de aquella muerte temporal que no durará mucho para ir a caer al renegar de la fe en la muerte eterna. Quería que los cristianos fuesen soldados fuertes y prudentes, no tontos e insensatos. El hombre fuerte aguanta y resiste los golpes, el insensato ni los siente siquiera. Sólo un loco no teme las heridas, mientras que el prudente no permite que el miedo al sufrimiento le separe jamás de una conducta noble y santa. Sería escapar de unos dolores de poca monta para ir a caer en otros mucho más dolorosos y amargos. Cuando un médico se ve obligado a amputar un miembro o cauterizar una parte del cuerpo animal enfermo a que soporte el dolor, pero nunca intenta persuadirle de que no sentirá ninguna angustia y miedo ante el dolor que el corte o la quemadura causen. Admite que será penoso, pero sabe bien que el dolor será superado por el gozo de recuperar la salud y evitar dolores más atroces. Aunque Cristo nuestro salvador nos manda a tolerar la muerte si no puede ser evitada antes que separarnos de él por miedo a la muerte y esto ocurre cuando negamos públicamente nuestra fe, sin embargo está tan lejos de mandarnos a hacer violencia a nuestra naturaleza como sería el caso si no hubiéramos de temer en absoluto a la muerte, que incluso nos deja la libertad de escapar si es posible del suplicio, siempre que esto no repercuta en daño de su causa. Si os persiguen en una ciudad, dice, huiza otra. Esta indulgencia y cauto consejo de prudente maestro fue seguido por los apóstoles y por casi todos los grandes mártires en los siglos posteriores. Es difícil encontrar uno que no usara este permiso en un momento u otro para salvar la vida y prolongarla con gran provecho para sí y para otros muchos hasta que se aproximara el tiempo oportuno según la oculta providencia de Dios. Hay también valerosos campeones que tomaron la iniciativa profesando públicamente su fe cristiana aunque nadie se lo exigiera e incluso llegaron a exponerse y ofrecerse a morir aunque tampoco nadie le esforzara. Así lo quiere Dios que aumenta su gloria unas veces ocultando las riquezas de la fe para que quienes traman contra los creyentes piquen el anzuelo y otras haciendo ostentación de esos tesoros de tal modo que sus crueles perseguidores se irriten y exasperen al ver sus esperanzas frustradas y comprueben con rabia que toda su ferocidad es incapaz de superar y vencer a quienes gustosamente avanzan hacia el martirio. Sin embargo Dios misericordioso no nos manda a trepar a la tan empinada y ardua cumbre de la fortaleza. Así que nadie debe apresurarse precipitadamente hasta tal punto que no pueda volver sobre sus pasos poco a poco poniéndose en peligro de estrellarse de cabeza en el abismo si no puede alcanzar la cumbre. Quienes son llamados por Dios para esto que luchen por conseguir lo que Dios quiere y reinarán vencedores. Mantiene ocultos los tiempos y las causas de las cosas y cuando llega el momento oportuno saca a la luz el arcano tesoro de su sabiduría que penetra todo con fortaleza y dispone todo con suavidad. Por consiguiente si alguien es llevado hasta aquel punto en que debe tomar una decisión entre sufrir tormento o renegar de Dios no ha de dudar que está en medio de esta angustia porque Dios lo quiere. Tiene de este modo el motivo más grande para esperar de Dios lo mejor. O bien Dios le librará de este combate o bien le ayudará en la lucha y le hará vencer para coronarlo como triunfador porque fiel es Dios que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas sino que de la misma prueba os hará sacar provecho para que podáis sosteneros. Si enfrentado en lucha cuerpo a cuerpo con el diablo príncipe de este mundo y con sus secuaces no hay modo posible de escapar sin ofender a Dios tal hombre en mi opinión debe desechar todo miedo yo le mandaría descansar tranquilo lleno de esperanza y de confianza porque disminuirá la fortaleza de quien desconfíe en el día de la tribulación pero el miedo y la ansiedad antes del combate no son reprensibles en la medida en que la razón no deje de luchar en su contra y la lucha en sí misma no sea criminal ni pecaminosa no sólo no es el miedo reprensible sino al contrario inmensa y excelente oportunidad para merecer o acaso imaginas tú que aquellos santos mártires que derramaron su sangre por la fe no tuvieron jamás miedo a los suplicios y a la muerte no me hace falta elaborar todo un catálogo de mártires para mí el ejemplo de Pablo vale por mil si en la guerra contra los filisteos David valía por diez mil no cabe duda de que podemos considerar a Pablo como si valiera por diez mil soldados en la batalla por la fe contra los perseguidores infieles Pablo fortísimo entre los atletas de la fe en quien la esperanza y el amor a Cristo habían crecido tanto que no dudaba en absoluto de su premio en el cielo fue quien dijo he luchado con valor y he concluido la carrera y ahora una corona de justicia me está reservada tan ardiente era el deseo que le llevó a escribir mi vida es Cristo y morir una ganancia y también anhelo verme libre de las ataduras del cuerpo y estar con Cristo sin embargo y junto a todo esto ese mismo Pablo no solo procuró escapar con gran habilidad y gracias al tribuno de las insidias de los judíos sino que también se libró de la cárcel declarando y haciendo valer su ciudadanía romana eludió la crueldad de los judíos apelando al César y escapó de las manos acrílegas del rey Aretas dejándose deslizar por la muralla metido en una cesta alguien podría decir que Pablo contemplaba en esas ocasiones el fruto que más tarde había de sembrar con sus obras y que además en tales circunstancias jamás le asustó el miedo a la muerte le concedo ampliamente el primer punto pero no me aventuraría a afirmar estrictamente el segundo que el valeroso corazón del apóstol no era impermeable al miedo es algo que él mismo admite cuando escribe a los corintios así que hubimos llegado a Macedonia nuestra carne no tuvo descanso alguno sino que sufrió toda suerte de tribulaciones luchas por fuera temores por dentro y escribía en otro lugar a los mismos estuve entre vosotros en la debilidad en mucho miedo y temor y de nuevo pues no queremos hermanos que ignoreis las tribulaciones que padecimos en Asia ya que el peso que hubimos de llevar superaba toda medida más allá de nuestras fuerzas hasta tal punto que el mismo hecho de vivir nos era un fastidio no escuchas en estos pasajes y de la boca del Pablo su miedo su estremecimiento su cansancio más insoportable que la misma muerte hasta tal punto que nos recuerda a la agonía de Cristo y presenta una imagen de ella niega ahora si puedes que los mártires santos de Cristo sintieron miedo ante una muerte espantosa ningún temor sin embargo por grande que fuera pudo detener a Pablo en sus planes para extender la fe tampoco pudieron los consejos de los discípulos disuadirle para que no viajara a Jerusalén viaje al que se sentía impulsado por el Espíritu de Dios incluso aunque el profeta Agabo le había predicho que las cadenas y otros peligros le aguardaban allí el miedo a la muerte o a los tormentos nada tiene de culpa sino más bien de pena es una aflicción de las que Cristo vino a padecer y no a escapar ni se ha de llamar cobardía al miedo y horror ante los suplicios sin embargo huir por miedo a la tortura o a la misma muerte en una situación en la que es necesario luchar o también abandonar toda esperanza de victoria y entregarse al enemigo esto sin duda es un crimen grave en la disciplina militar por lo demás no importa cuán perturbado y estremecido por el miedo esté el ánimo de un soldado si a pesar de todo avanza cuando lo manda al capitán y marcha y lucha y vence al enemigo ningún motivo tiene para temer que aquel su primer miedo pueda disminuir el premio de hecho debería recibir incluso mayor alabanza puesto que hubo de superar no sólo al ejército enemigo sino también su propio temor y esto último con frecuencia es más difícil de vencer que el mismo enemigo que el mismo Gracias.